A la orilla del mar me puse a recordarte Tan fácil es amar pero difícil olvidarte No voy a negar el alma se me parte Es por eso que no debo volver a buscarte Hoy te digo adiós, esta es mi despedida Me tomé unas vacaciones pa' sanarme las heridas En este corazón ya no eres bienvenida Así como te fuiste hoy te expulso de mi vida Ya no estaré para ti Así como tú te olvidaste de mí No volveré a caer en tu juego El orgullo venció Y esto se terminó De nuestra relación solo quedaron las canciones Recordarán los versos que el poeta te compone Te dejaste llevar por todas las opiniones Pero tarde será cuando de pronto reflexiones No es lo mismo amor y dinero El dinero paga pero el amor siempre es puro y sincero No te quejes si no encuentras algo verdadero Si lo dejaste pasar por algo pasajero No, no pienso regresar Ya me hiciste mucho daño Eres experta en el engaño Eres experta en el engaño Eres experta en el engaño Eso no me cabe duda Y palabras de antaño que hoy se quedan mudas Dejaré tus recuerdos enterrados en la arena Y me buscaré un amor Que si valga la pena No me arrepiento de nada Aunque todo te lo di Te deseo lo mejor Ya no estaré para ti Y ojalá nadie te dañe Como me dañaste a mí Ya no estaré para ti Así como tú te olvidaste de mí No volveré a caer en tu juego El orgullo venció Y esto se terminó No, no pienso regresar Ya me hiciste mucho daño Eres experta en el engaño No, no pienso regresar Ya me hiciste mucho daño Eres experta en el engaño No, no pienso regresar Ya me hiciste mucho daño Eres experto en el engaño